Música Hola Laura, hola Draco, ¿cómo están? Hoy les traje unas recetas que van a ser ideales para hacer y guardar Vamos a hacer todo lo que es alfajores, todas las delicates que nos sirven para hacer, guardar y nos duran muchísimo tiempo En el caso de hoy les traje alfajores cordobeses Súper fáciles de hacer, muy poquitos ingredientes Y vamos a utilizar una mermelada de durazno para hacer esos clásicos alfajores cordobeses que compramos en el sierra Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a poner en un bols manteca Tengo manteca a punto pomada Vamos a poner acá en un bols Le vamos a agregar azúcar, yo estoy utilizando azúcar común Le agregamos ahí Y estos dos ingredientes los vamos a integrar Primero, como siempre, con un tenedor vamos integrando muy bien estos ingredientes Para que se nos formen como una especie de crema Muy bien, ahí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar un huevo Un solo huevo Son muy poquitos ingredientes que llevan y rinden un montón estos alfajores Lo vamos a ir mezclando ahí Y ahora sí, voy a pasar a un batidor El batidor me va a ayudar a integrar mucho mejor esta preparación Mira, ahí vamos a ir integrando Si usted fija, ahí ya se nos formó esta crema bien bien homogénea Lo que vamos a hacer Va a ser agregar el saborizante Como saborizante vamos a utilizar esencia de anís Yo tengo una esencia de anís casera que dice Puse en un frasco unas semillitas de anís Que viene el anís estrellado Más o menos unas 5 Y le puse alcohol Hasta cubrir esa semilla Lo dejamos ahí Y mientras más tiempo pase, mejor va a perfumar Eso vamos a utilizar a modo de saborizante Muy poquita cantidad le agregamos Integramos Y vamos a agregar leche Yo tengo acá unos 40 centímetros cúbicos de leche Y nos va a quedar así Una preparación más bien líquida Lo que vamos a hacer ahora Va a ser empezar a integrar los ingredientes secos Tengo harina leudante No tenés harina leudante Puedes utilizar por ejemplo harina 4 ceros Con un poco de polvo de hornear La misma cantidad de harina Nada más que le vamos a agregar Una cucharada de polvo de hornear Acá yo cambio el batidor Lo voy a cambiar por Una espátula de goma Para poder integrar mejor Y formar estos alfajores Y una vez que tenemos la masa lista Vamos a empezar a estirarla Con un tolo de amasar Vamos a estirarla aproximadamente De medio centímetro de espesor Y vamos a agarrar un cortante redondo Así como este En este caso es un número 6 Y vamos a ir cortando los circulitos Así vamos a cortar todas las tapitas Esto lo vamos a poner en una placa de horno Y lo vamos a cocinar aproximadamente Unos 5 minutos A horno bien bien fuerte Cuando estén doradas las bases Ya están listas las tapitas Y una vez que lo sacamos del horno Nos van a quedar así las tapitas Bien doradas las bases Pero arriba bien bien blanquitas Lo que vamos a hacer es buscar una mermelada Que sea bien bien espesa En este caso es mermelada de duraznos La voy a poner en una manga Mira por acá Vamos a poner una manga con una boquilla lisa Y vamos a rellenar El secretito de esto es poner poco relleno Si ponemos mucho se va a salir para todos lados Mira ponemos ahí Un poco de relleno Y lo que vamos a hacer Va a ser taparlos Con otra de las tapitas Quedan así bien gordos Como los alfajores Que compramos nosotros habitualmente en la sierra Y esto que vamos a hacer Lo vamos a bañar Con un glaseado Le vamos a hacer Que glaseado va a ser Azúcar impalpable y agua caliente Yo tengo acá en este bol Azúcar impalpable Le voy a agregar un poco de agua caliente Muy bien Y con un batidorcito de alambre Vamos a Integrar muy bien Estos dos ingredientes Y si querés Le vamos a agregar Un poquito de la esencia Esa de anís Que habíamos preparado Agregamos un poquitito Que también nos va a saborizar Y nos va a ayudar A reforzar el sabor Que tenía la masa Integramos muy bien Y lo que vamos a hacer Es pasar esos alfajores Mira así como teníamos acá Vamos a pasar Por el Glaseado este que hicimos Y lo vamos a dejar secar En la bandejita Esta que teníamos con rejilla Mira así Limpiamos el excedente Y ya nos quedan listos Nuestros alfajores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!